¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser muy rápido ya que acaba de salir un nuevo código para canjear en Free Fire así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes si es que quieres participar, lo único que tienes que hacer es darme un like en este video compartir este video y comentar algo positivo así que vamos a pasar con lo que es el código en este caso les voy a dejar lo que es la página para poder canjear el código acá abajo en la descripción y lo que haremos es verificarnos con nuestra cuenta de Free Fire en este caso yo la tengo vinculada con lo que es mi cuenta de Facebook así que directamente le di click y me va a enviar a esta parte donde ya me saldrá para canjear lo que es nuestro código y una de las preguntas que más me suelen hacer en el canal es como puedo tenerte en mi lista de amigos de Free Fire o como puedo tener contacto contigo y la única respuesta más sencilla que encontré es todo aquel que fuera miembro del canal va a tenerme en su lista de amigos de Free Fire permanentemente y también tener contacto en mi WhatsApp o cualquier red social que sea privada y para hacer colaboraciones, envivos, directos o simplemente jugar así que si quieres tener estas privilegias lo que tienes que hacer es ser miembro del canal los links para ser miembro del canal te los dejaré acá abajo en la descripción para que solo le des un click y directamente ya te envíe a hacer parte de esto así que el código es el siguiente este es el código así que déjame un buen like para que lo confirmemos y pueden ver que en 30 minutos nos entregan nuestras recompensas así que copien el código directamente y pues como sabrán dejen su buen like para que sigamos trayendo lo más rápido posible estos códigos como pueden ver este video no tiene nada de edición para que sea simplemente fácil y rápido así que ahora sí recuerden seguirme en mi página de Facebook ya que por ahí estamos haciendo directos sortando tarjetas de la Google Play haciendo salas y muchas cosas ahora sí nos vemos en la próxima espero que les ha gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima me está llamando porque tengo que sacar un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima adiós